Las 6 de la mañana con un corte parcial en lo que denominaron como un paro activo. Hacen estos cortes, dicen, para diferenciarse de la CGT que llamó al paro, pero sin movilización. El corte aquí en el puente Pueyrredón se va a mantener de manera indefinida. Dijeron que va a ser aproximadamente hasta media mañana cuando consideran que ya va a ser satisfactoria la situación. Desde las 7 menos cuarto de la mañana cortan colectora de Panamericana Altura con la ruta 197 en forma total. Son partidos políticos y agrupaciones de izquierda las que están llevando adelante este corte. En principio la intención era cortar Panamericana en forma total, pero era un gran número de gendarmería. Por ahora están a 300 metros del peaje. Insistimos, corte total en colectora de Panamericana rumbo hacia Capital Federal a la altura de la 197. Y el obelisco también es escenario de corte desde las 7 de la mañana. Corte parcial por ahora de la avenida Corrientes de la mano que desemboca en Diagonal Norte. Está el Polo Obrero, el MST, la izquierda socialista y también los docentes. Dicen que el corte se va a extender hasta las 10 de la mañana. En un ratito le contamos cómo va a estar el centro de la ciudad. Y qué imagen hoy por hoy tiene esta parte de la ciudad de Buenos Aires que habitualmente se muestra de otra manera. Bueno, y atención, porque no van a estar funcionando los bancos en el día de hoy. Puede ser que falte algo de dinero en algunos cajeros automáticos por el crédito bancario. Tampoco tenés estacionamiento de servicio, no vas a poder cargar nafta ni gas. Y tampoco está funcionando el puerto. Estos son otros datos más de este paro. Atención, los que sí tienen estacionamiento liberado en el centro porteño, en las avenidas y también en el microcentro, que siempre tiene la restricción. Bueno, adelante van a poder estacionar. Movimiento nulo en Aeroparque. A propósito del paro general, los vuelos están cancelados, las carteleras en rojo y prácticamente no hay movimiento. No solo pasajeros, sino el mínimo personal trabajando aquí en Aeroparque. Así será durante todo el día. Mañana recién se retoma la actividad en Aeroparque. Y el Ministerio de Hacienda hizo un cálculo. Dice que el paro cuesta al país 31.600 millones. Así empezó el cuarto paro. Metete en tn.com.ar porque tenemos absolutamente todos los vivos. Tenemos la información actualizada minuto a minuto de lo que está pasando en las calles y con el tránsito. Tn.com.ar y si no también te podés bajar la aplicación.